coa no solamente observa sino que también ayuda a la naturaleza lamentablemente no todos los que están en contacto con la naturaleza la respetan y estamos descubrimos una lagunita camino a navarro hermosa pero lamentablemente con mucha basura así que acá lo siga luciéndose recolectando la basura tiene huevo eso deja qué suerte que tenías esa bolsa qué suerte Gracias.